De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Los buenos días? ¿Los buenos días? No, pues, ¿cómo vamos a comenzar el mes ahí hablando de buenos días? Bendecido día Y al decir bendecido, ¿qué va a pasar? Que es un buen día Un maravilloso día Porque las bendiciones nos trae todo Todo, todo, todo Y comenzando, pues, este mes de oh De cómo pasa, cómo pasa Bueno, y comenzando también un nuevo libro Filemón, que es cortito Ya lo veíamos ayer, ¿no es cierto? Y que nos dice el Espíritu Santo hoy día A través de Filemón Que habla sobre, estábamos viendo sobre la esclavitud Que en ese tiempo eran esclavos y ayer lo vimos Cómo nos viene a sacar de la esclavitud del pecado Bueno, y hoy día En Filimón 6, mira lo que nos dice Ojalá que esa tu fe que tenemos en común se vuelva activa Y llegues a conocer todo el bien que podemos realizar por Cristo Tu amor, hermano, me ha llenado en efecto de alegría y de consuelo Pues ha confortado profundamente a los creyentes Palabra del Señor, hermanos queridos Palabra de Dios, palabra de amor ¿Qué me está diciendo hoy día? ¿Qué te dice aquí hoy día? Ojalá que esa fe que tú y yo compartimos Ojalá esa fe de la familia La fe de nuestra comunidad La fe de nuestra parroquia Bueno, esa fe en común que tenemos Se vuelva activa No esa fe solo para mí Que sí, que yo voy a Sí, yo creo en Dios Sí, yo voy a misa Sí, a mí yo creo mucho Sí, mi fe es grande Pero ahí, en tu camita En tu pieza En tu silla En tu casa No, y aquí dice que se vuelva activa Y llegues a conocer todo el bien Que se puede realizar por Cristo O sea, esa fe, hermanos queridos Que tenemos Se vuelva una realidad Esa fe que yo tengo Yo la pueda transmitir a otros Y ya sabemos que no solo con palabras Sino que también con nuestra acción Con nuestras actitudes ¿Tengo fe? Sí, ¿por qué? Porque Jesús me dice que tenga fe Y me dice que Él está conmigo Y me dice que Él Todos los días Que no tenga miedo Que Él es el camino Que es la verdad Y que vino para eso Vino a salvarme Yo tengo que creerle Todo lo que pasó Y después resucita Para decirme ¿Ves? Tenía razón Yo te dije que iba a vencer el mal Que tú también lo puedes hacer Así que vamos Levantémonos ¿Ya? Y para que podamos realizar Por Cristo Le dan a conocer Todo el bien Todo el bien Que esa fe Que tenemos Se vuelva activa Moverse Ya no Yo me muevo Yo canto Yo bailo Claro Pero moverse En el sentido De que el Señor espera Que tú vayas Que te muevas Que salgas de ese letargo De esa flujera De esa desidia Que hoy día Conversamos El otro día Con unos hermanos Que decían en la mañana Oh no quiero Que se yo Ya Muévete ¿Ya? Muévete Por el Señor Él se movió Toda su vida Y no tuvo problemas En pasar por la muerte Pasar por los sacrificios Pasar por todos los suplicios Por amor a ti Se movió Seguía caminando No se quedó Y cuando se quiso quedar En Gepsemaní Ya lo hemos dicho Pensó en ti Pensó en mí Y dijo No Tengo que seguir adelante Y le dice a su padre Que se haga tu voluntad Padre mío Y no la mía Y se para Y sigue Así que tú también Hoy día Te atreves A pararte Y decirle Sí Señor Tu voluntad Y no la mía Y no la mía Es a la tierra El que espera Su amor se vuelve oración La noche inunda La tierra ¿Quién será el hijo De Dios? El esperado Por todos ¿Cuándo vendrá El salvado? El pueblo duerme Y no sabe Que el carpintero Es peor Durante años Y años Del padre Oír la voz Que dijo Vamos Ya es tiempo Entonces Toda la historia Tembló Viento Viento De Galilea Besa Al hijo De Dios Despídelo Del pueblo El niño Ya creció Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del mundo Ya es el divino Señor Pisa la fría, cansada Sandalia en mano salió Queriendo sentir el frío Que su alma entera inundó Su gran destino, la vida Su precio sería sangre y dolor Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del pueblo El niño ya creció Viento de Galilea Rumbo al Jordán salió Despídelo del mundo Ya es el divino Señor Despídelo del pueblo El niño ya creció Viento de Galilea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.